... Hemos llegado a visitar a la señora Juana, una de las más antiguas de aquí del sector rural de Brauna. Cumpliendo el día de hoy 112 años, qué mejor que cumplir su sueño a la abuela con unos pequeños regalitos y ojalá siga cumpliendo muchos años más. Y nosotros como carabineros siempre estamos al servicio de la comunidad para todos los que lo requieran del sector de Brauna, sector de Puerto Ara, donde sea, estamos para ayudarle. ¡Cumpleaños, Feli! ¡Le deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Juanita! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Feliz cumpleaños, bravo! ¡Feliz cumpleaños, barroaños, marco! ¡Gracias!